Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los desempaquetados de Javier Gutiérrez Chamorro.com. Esto es un desempaquetado y una presentación, sí, sí, ya sé que en un vídeo anterior dije que no iba a hacer más unboxings tradicionales porque al final el empaquetado, el packaging es lo menos importante y que tampoco iba a recitar las características del reloj porque es algo que pues lo podéis ver en la web de la marca, en la descripción, pero es que este reloj, este reloj es un Oreto doble escape 1-1, es, ya sabéis, la marca española con sede en Vigo pero que comanda David Pedrido Otero, un relojero suizo, afincado en Suiza durante muchos años pero, pues bueno, descendiente de padre y madre españoles. Entonces estoy súper contento de presentar este reloj y quedaros hasta el final porque es un reloj que lleva un calibre modificado es decir, una modificación sobre la maquinaria y es algo que en general estaba al alcance de solamente marcas de lujo esta no es una marca de lujo, es un reloj que cuesta menos de 400 euros pero que tiene unas cosas muy interesantes. ¿Por qué os quiero enseñar el packaging? Porque, bueno, ahora estoy grabando este vídeo pero David, el relojero, el máximo responsable de Oreto me ha hecho llegar mucho material gráfico de cómo diseñó el reloj, cómo lo personalizó y cómo se ejecutó todo. Además, tendremos una entrevista en Javier Gutiérrez Chamorro con él que nos explicará más detalles y, bueno, me estoy enrollando. ¿Por qué os enseño el empaquetado? Porque está súper trabajado. Bueno, es cartón blanco con una franja azul. Me recuerda a los taxis de La Coruña porque yo viví allí y tenían una franja azul. Retiramos con cuidado la caja de cartón y fijaros lo que tenemos aquí, un estuchito que si abrimos esto lo que encontramos es el reloj. Ahora vamos a entrar en él, pero si abrimos este cajoncito fijaros todo lo que tenemos. Bueno, tenemos una correa de caucho. Bueno, como no sé si ya habréis leído la entrevista, ¿qué ofrece Oreto? Pues Oreto ofrece, de momento, este reloj, el doble escape, y lo ofrecen diferentes combinaciones de color con la esfera verde, azul, negra, etcétera. El mío es la esfera azul, es decir, que es la versión 1.1, que ellos llaman. Y se puede comprar con brazalete de acero o con correa de silicona. Como son relojes personalizados, tú puedes pedir, en principio, sin coste adicional, pues no lo sé, la esfera negra con la correa azul o la esfera azul con la correa negra. Pero es que además lo que ofrece Oreto es personalización a nivel de imprimir tu logotipo en la esfera. Y bueno, ahora lo vamos a ver el resultado porque yo he podido ver las fotos. Esto es un unboxing en directo y no he podido ver el reloj, pero os lo muestro. Bueno, la correa de caucho también y mi código de cliente de Oreto, que si lo compartes, pues ganas puntos. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, simplemente es como un programa de afiliados. Cuando alguien compra un Oreto, le dice si tiene un código de cliente de algún amigo. En caso de tenerlo, pues lo pone y el que le ha dado el código, pues obtiene puntos. Y con esos puntos, pues puedes conseguir correas, un viaje, etcétera, etcétera. Bueno, instrucciones del reloj, una tarjeta de Oreto, de David, con su WhatsApp, su email, su QR para cualquier cosa. Un manual de instrucciones, a ver si enfoca, vale. Y una tarjeta de garantía. Fijaros que ya estoy viendo estas cosas que a mí me gustan, ¿no? Los detallitos de, pues todo metido en un sobrecito, preparado con cariño. Bueno, son de esas cosas que me gustan, que te dicen, bueno, pues aunque yo me he gastado el dinero, pues hay alguien que se ha preocupado de que esto quede bien. Venga, vamos a cerrarlo y empezamos. Esto ya es lo que habíais visto, el reloj. Bueno, aquí no lo podéis percibir, pero es un logotipo de Oreto con bajo relieve y esto es terciopelo gris, muy agradable. Aunque el resto es cartón, pues fijaros que esto es tela de verdad y esto es terciopelo gris, muy, muy aparente. La almohadilla también es de terciopelo y, venga, vamos a lo que cuenta. El reloj, doble escape 1-1. ¿Qué tiene aquí de especial? Pues fijaros, javiergutierrezchamorro.com, personalizado a las 6, impreso. Y a las 9 y media a 10, mi logotipo, JGC. Vamos a quitarles los plastiquitos con cuidado. Ya sabéis que soy maniático y me gusta ir guardando los plásticos. Normalmente, si no estoy grabando nada, pues me quedo mucho tiempo quitándolos con cuidado porque los conservo y me gusta conservar la caja y toda su dotación. Pero en estos, pues voy a necesitar algo más de tiempo para quitarlos bien, así que no los voy a quitar. En todo caso, he quitado el del cristal para que lo veáis, ¿vale? Vamos al reloj. El reloj, como os digo, doble escape porque, ya lo estáis viendo aquí, el punto diferencial tiene dos escapes. Vamos a darle cuerda porque si no, no tiene tanta gracia. Se está moviendo la segundera ya, como estáis viendo, y fijaros los doble escape funcionando. ¡Qué pasada! Es una pasada. Vale, caja de acero inoxidable, como no podía ser de otra manera. La esfera, cepillado por aquí. Todo cepillado por lo que veo, salvo los perfiles más de aquí que están espejados, es decir, es una línea de como un milímetro que está pulido. El resto es cepillado. Me gusta porque es a juego con la esfera. Fijaros, la esfera también es una base de metal sobre la que se incrusta todo y se han impreso mi nombre y mi logotipo y mi isotipo, por decirlo así. Vale, eso, 43 milímetros de diámetro, un reloj de tamaño más o menos grande, pero es que obviamente la concepción de esta maquinaria, pues te requiere una caja de cierto tamaño. Altura, vamos a verlo, 13 milímetros, pero son 13 milímetros porque el cristal, que es de zafiro, y por lo que veo aquí es doblemente abombado, que es un buen detalle, es decir, lo podéis ver completamente obílicuo, podéis leerla ahora sin problemas, no se producen esas aberraciones de los que son simplemente abombados, es decir, este cristal es una cúpula, un cristal doblado, no es un cristal que se agruece, que son los simplemente abombados, que no me gustan, se puede ver todo perfectamente, y lo que os digo, 13 milímetros en total, pero si descuentas el cristal y el bisel, esto se queda en sólo 7 milímetros, es decir, fijaros qué planito es. Luego entraremos en por qué es tan plano y las modificaciones del calibre. Bueno, la corona, tipo cebolla, la he girado directamente, así que obviamente no es a presión, es roscada. La trasera, fijaros qué cosa más espectacular. Me gustaría poderle quitar el brazalete para que lo vierais mejor, pero bueno, yo creo que así se ve. Water Resistant, 5 atmósferas, unidades limitadas de la serie, como podéis ver, esta es la 25, y bueno, de nuevo en la parte trasera, los dos escapes por atrás. Veis que es acero inoxidable, también es cepillado y va atornillado. ¿Qué más tenemos? El brazalete, de 22 milímetros de ancho, y la correa, obviamente lo mismo, la correa de silicona, va embutido sobre estas asas que lo agrandan. Quiero probármelo en la muñeca a ver cómo queda, si queda grande o no queda grande, porque si son 43 milímetros de diámetro, más estas asas, igual se ve grande, y es algo que a muchos nos gusta, a mí sí me gusta. Lo habéis visto detrás, que pese a no ser un reloj deportivo, pues oye, resistente al agua a 5 atmósferas, que no está mal, te evita más de un susto. Y en cuanto al peso, yo lo pesaré en la reseña completa de la web, pero me dice la marca que es 66,8 gramos, me imagino que sin correa. Bueno, tres años de garantía, lo que exige la normativa europea, y el cierre, que es de mariposa, detalle que va firmado, Oreto 2022, me gusta lo de 2022, no sé si lo que hará aquí la marca es 2022, que es cuando lanzó el modelo, o si lo va a ir cambiando, si este modelo sigue habiendo existencias en 2023, pues pondrá 2023, bueno, tirada limitada, pone aquí de 2.400 unidades, es decir, 25 de 2.400, no sé si 2.400 será en total o por color, creo que en total, cristal de zafiro, y bueno, algo que, vamos a darle más cuerda, algo que he pasado por alto, y que, ya os digo, luego en la reseña completa en la web y en la entrevista al maestro relojero, a David, nos explicará más detalles, pero lo que hay aquí es un calibre mecánico de carga automática. La base que tiene es un JHLS 33 de PTSR Sources, es un fabricante chino, que, bueno, entre otras cosas, fabrica el reputado PT5000. Tiene nada menos que 47 rubis, claro, 47 rubis porque tiene dos ruedas de escape, y late a 21.600 vibraciones por hora. De saque, el calibre base da entre menos 10 y más 30 segundos por día, bueno, que no está mal, pero yo sé que David, cuando lo ha ensamblado en Vigo, lo ha regulado, ha comprobado la estanqueidad, bueno, todo esto lo tendréis en la reseña completa de la web, y lo que os decía, que este calibre, el JHLS 33, en realidad es un calibre automático. Pero, ¿qué pasa? Que David le ha quitado lo que es el mecanismo de carga automática, y cuando tú le das cuerda, pues se siente exactamente como uno de cuerda, es decir, aunque de base sea automático, las sensaciones son un calibre de remonte manual puro. Y, al no tener el mecanismo de carga automática, el rotor, la masa oscilante, pues eso permite que pueda ser muchísimo más plano. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, la configuración en sí de este calibre, ¿no? A ver si conseguimos que enfoque bien. Vale, ahora lo veis. Claro, como tiene, como prima, el doble escape, que es lo que queremos que se vea, doble corazón abierto, si se quiere, pues bueno, tenéis aquí la hora en... Bueno, ya que estamos, dejadme que traigo la corona y lo ajustamos, ¿veis? Tenemos la hora, que son las nueve, la segundera, que no para de moverse, buenos detalles que estoy viendo, tornillos azulados, javiergutierrechamorro.com aquí, el logotipo... Bueno, la verdad que me gusta, ¿no? Además de retirarle el sistema de carga automática, David ha hecho algunos cambios más, así que estoy súper orgulloso, porque en realidad con Oreto es lo más cerca que podemos estar de un calibre español. Es verdad que no es un calibre de origen chino, que no lo se ha construido aquí, pero al menos sí que se ha modificado aquí. Y ya os digo que, no sé, por lo que conozco, cuando una marca compra modificaciones, tipo un Dubois de Prat o algo así, lo que compra son módulos preconfigurados, no cosas que se han hecho a mano, y el precio se dispara. Aquí estamos hablando de eso, ya os digo, dependiendo de las versiones, de un precio de por debajo de 400 euros. No sé, me estoy extendiendo mucho. Bueno, sí, no os he mencionado que el calibre este que tiene, doble rueda de escape, debe tener doble barrilete también, porque dice que da una reserva de marcha de 48 horas, que es mucho. Bueno, la verdad que está súper original. Como siempre digo, valoro mucho que las marcas se atrevan a hacer diseños diferentes, y es verdad que tenemos otros relojes que montan este calibre, pero ninguno es tan personalizable como este, y ninguno tiene modificaciones sobre la maquinaria base. Venga, sobre personalizaciones, pues yo pedí eso, pedí brazalete de acero, esfera azul, que tuviera mi logotipo y que tuviera mi web, javiergutierrezchamorro.com Obviamente, color de esfera es gratis, el color de la correa también, pero si quieres impresión de logotipos creo que cuesta 25 euros o algo así, y te permiten muchísimas más cosas, incluso incrustaciones de piedras preciosas, cosas así, bueno, cosas así que sólo se permite si esto es un trabajo artesanal que hace un relojero. Es decir, este reloj, aunque es verdad que los componentes se fabrican más o menos en masa, el ensamblado y las modificaciones se hacen a mano, ¿no? Y eso es un valor súper importante y que cada vez me gusta más. Además, pues que compagina súper bien con el reloj. Este no es un reloj que yo me vaya a poner a diario, pero es un reloj diferente y que aporta algo diferente y que esas cosas cada vez me gustan más. Cuando tenemos muchos relojes buscamos algo distinto, algo que nos haga sentir, pues un poco diferente, ¿no? Y tengo ganas de ponerme, por cierto, me lo voy a ir poniendo, tengo ganas de ponerme este reloj en la muñeca, de llevarlo, de ver cómo se siente, y, bueno, pues si estás así con familiares o amigos, ver también qué es lo que dicen, ¿no? Porque, claro, ahora que se han puesto de moda los relojes de corazón abierto, Penhard, pues, bueno, ya mucha gente está, o alguna gente está familiarizada con ellos y, pero bueno, este tiene dos ruedas de escape, ¿no? De ahí el nombre. A ver, ¿cómo lo siento? Que os dije que lo iba a decir. 43 milímetros, sí, quizás se siente por las asas como algo más grande, de 43. A mí no me desagrada, sabéis que me gustan los relojes grandes. Además, creo que la esfera está muy llena y como el bisel es muy estrecho, aprovecha muy bien el espacio, que es lo que me gusta. Odio los relojes grandes con esferas pequeñas, que no aprovechan el espacio. Este lo aprovecha bien. El brazalete se siente cómodo a primera vista. Fijaros lo gruesos que son los eslabones. No es el típico brazalete chino que vemos en marcas como Tissot, por ejemplo. Este se siente bien. Los eslabones se mueven bien. El cristal de zafiro veo que tiene algunos reflejos. Creo que sí que lleva tratamiento antirreflejos, porque lo veo un poco azulado. Pero claro, al final estamos en otoño, con luz artificial. El cristal es curvado, entonces se producen más reflejos, pero se ve, ya lo estáis viendo, se ve súper bien en cualquier ángulo, y eso me encanta. Pues nada, que lo voy a probar, lo voy a estar usando unos días, y os voy a decir qué me parece. Estad atentos, porque en javiergutierrezchamorro.com tendréis reseña completa. Hasta la próxima.